Ella está buscando en su nombre, para poder olvidarse de que... Ya no veo a nadie voy a morir, ya no me voy a matar Yo que tenga que sofrir, para las que no voy a reñar Ah no, es que esa es otra Ah, esa es otra, la tenemos en categoría aparte Aparte, claro, la parte económica es de las incompatibilidades más grandes No hay nada que desgaste mal el amor Que vivir con una personalidad conjugal es solo él, o solo él Que ellas tienen todos los derechos Sí, 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 sí Yo soy muy creativa y yo me invito a muchas cosas Tengo un hermano enfermo, mi mamá tiene una dificultad Claro, lo hemos hecho muchas veces Que ella tenga la vida como que esté en el mundo Y yo entiendo a su mundo sobre aquellos que tienes Y yo quiero que me digan Gracias por ver el video.